Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. En el video de hoy les voy a contestar las preguntas que me hicieron tanto en Instagram como las que me dejaron en el video anterior. Así que vamos a empezar para que este video no se haga tan largo. Voy a empezar con las preguntas de Instagram. Y Annie, hola Ned, saludos. Ella me pregunta, ¿qué te gusta hacer cuando sientes que se te va en la inspiración creativa? Si estoy haciendo un proyecto y me quedo estancada, lo que hago es dejar este proyecto, me levanto de la mesa y hace que me ponga a ver alguna serie, me ponga a ver, bueno, una serie, no sé, a mí me gusta mucho Grey's Anatomy, entonces puedo ponerme a ver una serie así o bueno cualquier cosa. O si no, quiero todavía como que continuar con el proyecto, pues ya sé que me ponga a ver videos en YouTube o me ponga a ver Pinterest para, no sé, tratar de que regrese la inspiración. Si veo que no regresa, dejo todo lo que estoy haciendo y hace que me salga a caminar, me puedo tomar, no sé, algún cafecito, un helado, pero sí, si el bloqueo me llega justo cuando estoy sentada en la mesa de trabajo, lo primero que hago es levantarme y dejar eso de lado y ponerme a hacer otras cosas. También algo que nos puede ayudar es el Smashbook. Como es algo personal, tú le puedes poner, quitar, poner cortes, entintar, lo que tú quieras y eso como que también te devuelve un poco la creatividad. Bueno, ahora dice Galia. Saludos, Galia. Dice, ¿cuándo vienes a visitarme esta tu casa? Híjole, pues la verdad es que sí me encantaría conocer, bueno, porque los que no saben, Galia vive en Bélgica y pues las fotos que ha subido a Facebook, la verdad es que se ven muy, muy bonitas y aparte porque es paisana, ella también es de Monterrey y pues la verdad es que sí me gustaría conocer, ¿cómo no? Sí, sí, pero bueno, ahorita sí está medio complicada esa situación. Bueno, BejaCrafts9 me pregunta, ¿qué haces con todos sus proyectos cuando termina? Bueno, la mayoría los regalo, algunos que otros sí los llego a vender y otros sí me los quedo yo, porque algunos sí los siento como que muy personales, como que la decoración muy, muy a mi gusto. Anabel, no, perdón, Anabelén, Lazo Revuelta me pregunta, ¿qué te gusta hacer más, smash o mini álbum? En el canal tengo varios mini álbums, yo los hago, sí me gusta hacerlos, pero también es porque la mayoría de ustedes me pide que los haga. El smash, como les comentaba al principio, el smash es algo propio, es algo personal, es como un diario, tú ahí haces lo que se te antoje sin pensar en que tal vez a la otra persona no le guste, ¿por qué? Porque pues es algo tuyo y ahí mismo tú puedes desarrollar tu creatividad, entonces yo creo que me iría con el smash. Después dice Danira Díaz, ¿a qué país quieres ir a conocer? Está España, Japón y bueno, ya si voy a conocer a Galia, pues de una vez, Bélgica, ¿verdad? Ros Plata, hola Ros, ella dice, ¿qué estilo de scrap te gusta más? ¿de cuál scraper famoso te gustaría tomar un taller? El estilo, he tratado de hacer tanto vintage, como shabby, steampunk y esas cosas, pero creo que lo mío, lo mío, o sea, ya una vez que pruebas varios estilos, yo siento que el mío es algo más, más girly o más chic o más cute. Ya saben que a mí me gusta mucho utilizar los rositas, los amarillos, los celestes, ya sea en puntitos, bueno, ese tipo de estilo es el que me gusta. ¿Y de cuál scraper famosa? Bueno, pues hay muchas, pero ahorita yo lo, como batallo mucho en lo que es el mix media, yo creo sería con Vicky, bueno, aquí les voy a dejar abajito el nombre porque el apellido sí está medio complicado de pronunciar, ella es de Grecia y yo creo que sería con ella. Después Carrie Moore me pregunta, ¿te gustaría aprender otras técnicas? Y me pone algunos ejemplos, crochet, foamy, pintura, country, etc. Pues fíjate que la pintura me gustaría, me gustaría probar, se ve que es muy relajante también, entonces yo creo que sería pintura. Ahora Iwasnia me pregunta, ¿por qué te gusta hacer estos videos? Bueno, al principio fue como una salida al sentirme yo un poco deprimida, un poco sola al estar en este país sin familia y aparte sí fue algo terapéutico, ¿no? Ocupar mi tiempo, ocupar mi mente, en crear algo y como yo les comentaba, lo que es cualquier tipo de manualidad o ya sea el scrapbooking, si es a lo que te estás enfocando, es ver un mundo de posibilidades ante una sola cosita, entonces si tienes algún tipo de situación tú puedes buscar posibilidades para poder arreglar esa situación. Entonces dije, bueno si eso me sirve a mí, me sirvió a mí, tal vez le pueda servir a los demás, entonces ya también empecé a compartir los tutoriales con todos ustedes. También me pregunta, ¿qué no harías jamás en el scrapbooking? Fíjate que aún no llego a decir qué es lo que no haría, porque aún siento que estoy en el camino del aprendizaje, entonces yo ahorita quiero probar de todo. Tal vez en algunos años te pudiera contestar eso, pero ahorita creo que no podría yo decir qué cosa no haría jamás en el scrapbooking. También me pregunta ¿qué herramientas son las más fáciles de conseguir? Bueno, pues están las guillotinas o las cortadoras, están las perforadoras, ya sea las normales de círculo o si no, también hay de figuras, ya sea pequeñas o más grandes. Yo creo que esas son como que las más fáciles de conseguir. Las encargoladoras o encuadernadoras también pueden ser fáciles de conseguir. Claro, si no estás buscando una cinch o una bindirol, puedes tú tener una de las que usan en papelerías y te sirve igual, porque perfora y puedes comprarles tus aros. Después me pregunta que ¿por qué es tan caro el scrapbooking? Bueno, se lo pone así como bromita. Pues sí, la verdad es que sí, es muy caro. Yo al principio decía, bueno, compro papeles, stickers y después que voy viendo, bueno, que son especializados, ¿no? Porque están libres de ácido para que no dañen las fotografías, etcétera. Y aparte que la marca o el nombre del diseñador también hace que se eleve ese precio. Bueno, o sea, si pudieras definir el scrap en tres palabras, ¿cuáles serían? Yo creo que sería relajante o antidepresivo, puede ser antidepresivo, como lo quieran tomar. Posibilidades y creatividad. Son las primeras tres que se me vinieron a la mente. Después me dice que la disculpa que es mi pregunta. No, no te preocupes. Dice Jamie Moreno. Saludos desde Colombia. Saludos. Ella me dice, ¿es cierto que no es bueno utilizar cinta doble cara en los proyectos? ¿Por qué en un tiempo se despega? Pues todo depende qué tipo de cinta doble cara vayas a utilizar. Yo he probado dos tipos nada más, que una de Thermoweb y la otra es la Scor Tape. Y déjame decirte que de las dos me quedo con la Scor Tape. ¿Por qué? Porque la de Thermoweb sí noté que se despegaba en cierto tiempo, pero la de Scor Tape, esa sí me está aguantando, esa sí me está durando. También hay otra cinta doble cara que tiene papelito rojo. Esa es aún todavía más fuerte o más resistente que la cinta doble cara regular. Si tú vives en una zona húmeda, pues también se te va a despegar más rápido. O a la persona que se lo vayas a regalar vive en zona húmeda, pues también se la va a despegar. Yo lo que te sugiero o te recomiendo es de que, por ejemplo, si vas a hacer algún tipo de mini álbum, la estructura, la encuadernación, las páginas, las pegas con cinta, perdón, con pegamento blanco. Y ya los decorados o las fotografías, pues sí, ya lo puedes pegar con la cinta doble cara. Inclusive el papel decorado que va sobre las páginas, puede ser con la cinta doble cara. También me pregunta, si tu hobby es tan costoso, ¿cómo puedes hacer que se vuelva productivo económicamente? Bueno, pues tú puedes vender tus proyectos, vender material o vender tus kits. No sé, por ejemplo, tienes algún proyecto, lo puedes vender o si no, vender el instructivo, el tutorial o puedes vender el kit ya armable, se envía y ya nada más siguiendo tu tutorial van armando el proyecto con el material que les enviaste. También puedes hacer talleres, dar cursos. Después dice Maggie de Camp, ¿cuál es tu proyecto favorito y cómo haces para economizar este hobby tan caro? Bueno, mi proyecto favorito, yo creo que es el mini álbum que hice para el Día del Padre, que es así como tipo billetera, que es así chiquito. Ese me gustó, porque le caben fotografías así tamaño cartera y lo puedes traer en el bolso. Y la verdad es que es algo chiquito, algo rápido y queda bonito. Por aquí se los voy a dejar. ¿Cómo haces para economizar este hobby tan caro? Aquí, bueno, yo doy gracias de que mi esposo me apoya, me ayuda, me consiente para comprarme cositas. También aquí los videos de YouTube yo los tengo monetizados, por eso de repente en los videos pueden ver algún, que sale algún comercial al principio, bueno es para poder monetizar. No gano mucho porque igual no tengo los millones de suscriptores, pero de perdido sale para comprar más material. Y ahorita lo que estoy haciendo es que solamente estoy comprando lo indispensable, lo que realmente necesito. Sí me gustaría que comprar lo último que sale de la temporada para mostrárselos a ustedes, pero a veces no se puede. Entonces dependiendo del proyecto que vaya a hacer, voy comprando el material. Aparte de que como yo ya siento que tengo un estilo definido, pues es más fácil porque ya no tengo que estar buscando de diferentes estilos para poder armar lo que yo quiero hacer. Entonces ya teniendo yo fijo mi estilo, pues es más fácil ir recolectando cosas. De notas glamour. Saludos Gloria. Ella me dice ¿Cómo organizas tu tiempo y en qué trabajas aparte del scrap? ¿Cómo costeas tus trabajos? Bueno, ¿cómo costeas tus trabajos? ¿Cómo me organizas? ¿En qué trabajo aparte del scrap? Ahorita no estoy trabajando en nada. Cuando recién empecé sí estuve trabajando, pero ahorita ya no lo hago. Y me organizo. Bueno, ahorita con este cambio de domicilio, pues la verdad es que no tengo así una organización. Antes, cuando estaba todavía en la otra casa, lo que hacía era, por ejemplo, cuando subía los videos los miércoles. Pues los lunes, bueno, toda mi actividad empieza después del desayuno. El desayuno, los lunes que tenía que ir a hacer mandados ya sea al banco o hacer la compra de la semana. Eso era todos los lunes. Regresaba a la casa. Bueno, para esto, una semana anterior yo ya tenía pensado el proyecto para realizar. Entonces, el lunes, pues nada más me ponía a cortar las piezas o ver los materiales que necesitaba. Por ejemplo, si es mini álbum, pues me ponía a cortar las pastas, las páginas, las hojas, todo eso. Después ya se llegaba la hora de la comida, si faltaba todavía cargar un poquito más de material y decoración, pues lo hacía. Porque también los lunes, pues aprovechaba para hacer la limpieza, ¿no? Y después, bueno, ya se llegaba la cena y hasta ahí. El martes ya era cuando yo me ponía a grabar. Si me daba tiempo, ese mismo día editaba. Si no, el mismo miércoles me ponía a editar y ya por la noche subía el video. Y así, siempre con tres días para poder hacer el video. Sobre todo de mini álbum. Si era alguna tarjeta o muestra de producto, pues eso era más sencillo porque en un mismo día lo puedes hacer. Por ejemplo, el martes dejar programado para el miércoles. Entonces terminaba, por ejemplo, el miércoles y si subía un segundo video el sábado, pues ya me tocaba prepararlo desde el jueves, viernes, para que se pudiera subir el sábado. Y así, siempre como que a ratito, siempre después del desayuno. Bueno, ahora me dice Marielena Hernández. ¿Tienes a alguien a quien admiras o te inspire en la elaboración de proyectos? Pues la verdad es que yo encuentro inspiración en todas partes, con todas las personas. Como les comento, bueno, puedo ver videos en YouTube, en Pinterest, en Facebook, en muchas partes. Después dice Olivia Flores. ¿En qué momento del día te gusta scrapear? Pues en las mañanas. Como les comento, siempre después del desayuno me siento tranquilamente y empiezo. Si es, empiezo a planear o empiezo a hacer el proyecto o a editar. Porque hay esas cosas, pero sí, siempre es en la mañana. Jenny Córdobas Vargas me pregunta, quiero saber si has hecho algún proyecto con decoración nacional de tu país. No, hasta el momento todavía no, no he hecho ninguno. Laura F. ¿Por qué te cambiaste de casa? ¿Cómo organizas en cuanto a tu qué hacer de la clase y tu tiempo para editar y grabar? Bueno, así ya la respondí. Porque, bueno, cuando uno se muda, siempre se muda para mejorar, ¿no? Entonces, nosotros antes de mudarnos, hicimos como una investigación o una búsqueda en que a qué estado nos podríamos mover, ¿no? Para poder vivir un poquito mejor. Entonces, pues, checamos tanto vivienda, alimento, transporte, salarios, trabajo, bueno, todo eso estuvimos checando y la verdad es que Chicago fue una buena opción. Hay otros estados, como por ejemplo Colorado, que también, pero Chicago nos quedaba más cerca. Grace Kelly me pregunta, bueno, ¿por qué tuvieron que mudarse? Simplemente buscar una mejor estabilidad. ¿Hace cuánto te fuiste de México y por qué? ¿Tu esposo te apoya en el scrap? Bueno, sí, sí me apoya bastante. Yo estoy bien agradecida con eso. ¿Hace cuánto? Ya hace siete años. ¿Por qué? Pues, sí se puede decir que aquí hay un poquito más de facilidades. Y aparte, bueno, mi esposo ya estaba trabajando aquí. Bueno, nos conocimos en México, pero luego él se vino a trabajar para acá. Y después regresó a México, a Monterrey, nos casamos y pues nos regresamos para que él siguiera trabajando acá. Ah, mi rinconcito creativo. Hola, Rose. Ella me pregunta, ¿por qué te fuiste vivir a USA y hace cuánto vives allá? Bueno, ahí más o menos se contestó esa pregunta también. A Lalis Led, ¿cómo es la experiencia de vivir en USA? ¿Extrañas México? La verdad es que sí extraño. Extraño sobre todo la familia, las personas. Y bueno, al principio sí fue un poco difícil, sobre todo el primer año de vivir acá. Porque, bueno, hay que acoplarse al sistema de acá y todo eso. Pero bueno, ya poco a poco uno se va como acoplando. Y pues la verdad es que sí, sí es bonito. Simplemente que se extraña la familia. Vicenta Pérez Arthur. Hola, saludos. Ella me pregunta que si ya terminé de mudarme y cómo me siento en la casa nueva. Bueno, aún, bueno, ya estamos asentados, nada más si falta comprar algunos cuantos muebles. Y pues me siento tranquila, me siento muy, muy a gusto. Este, pero sí ya un poquito más asentada, más adaptada aquí a la nueva ciudad. Todavía falta conocer un poquito más, pero ya, ya me fui a Michaels yo solita. Ya tomé el autobús y ya me fui para allá. Que por cierto, es el siguiente video que les voy a mostrar. Hay una, una, una paseadita ahí por, por Michaels. Ah, Lucila Coronel. Hola Lucila, saludos. Ella me pregunta ¿Cómo te has sentido con este cambio? Pues la verdad es que muy bien. Yo le comentaba a Trini. Saludos Trini, por si me estás viendo. Trini Acosta. Ella, bueno, yo a ella le comenté que desde que llegué aquí he llevado a la dieta de la T. Tacos, tortas, tamales. La verdad es que he encontrado comida mexicana tan rica. Y también cosas que, a mí faltaban los tlacoyos. Cosas que en New Jersey pues no, no encontraba. Aparte de que donde yo vivía si quería comida mexicana tenía que irme a la ciudad de al lado. Pero no sabe igual. Aquí sabe muy rica. No sé por qué. Será porque las cosas sí vienen directos de México. La verdad no sé. Pero la verdad es que muy, muy padre. Muy, muy bien. Maggie Mejía me pregunta ¿Qué más te ha gustado de tu nueva ciudad hasta el momento? Pues yo creo que eso. La comida también tiene lugares muy bonitos. Aún me falta conocer. Queremos ir a los museos. Queremos ir a las ferias. Ya nos falta un poquito. Mona Bellido. Saludos, Mona. Me pregunta ¿Tu canal va a cambiar o a renovarse? ¿Qué proyectos de scrap tienes pensado hacer? Bueno, cambiar en el sentido de temática no creo. Yo voy a seguir con mis tutoriales de manualidades. Sobre todo de scrapbooking. Renovarse pues no sé. Tal vez en el sentido del formato. Tengo por ahí algunas ideas que quiero hacer. Algunos agregados que le quiero poner. Pero todavía estoy en ideas. Hasta que no tenga mi primer tutorial grabado. No sé muy bien. Y proyectos de scrap que tenga pensado hacer. Sí. Porque voy a hacer que halloween. Tengo que hacer de halloween. Tengo que hacer de navidad. De acción de gracias. Y pues porque ya el tiempo se viene. Octubre ya está aquí a la vuelta de la esquina. Acción de gracias pues ya es en noviembre y pues ya cerramos el año prácticamente. Entonces son esos proyectos los que tengo como que para sacar rápido. Y pues el mini álbum de niño que ese también lo tengo pendiente. Y bueno, estas han sido las preguntas que me que me dejaron. Muchísimas gracias a todas ustedes por por dejarme ahí sus comentarios y por seguir aquí en el en el canal y no desesperarse porque no he subido tutoriales. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que se suscriban, que den like, que comenten, compartan algún tutorial que les haya gustado de aquí del canal. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.